Soy un fragmento del poema La Plaza de Vicente de Leisandre. Era una gran plaza abierta y tenía olor de existencia, un olor a gran sol descubierto, a viento rizándolo, un gran viento que sobre las cabezas pasaba su mano, su gran mano que acariciaba las frentes y las recomponía. Y era el ser peal que se movía como un único ser, no sé si desvalido, no sé si poderoso, pero existente y perceptible, pero cubridor de la tierra. Ahora, allí cada uno puede mirarse y puede alegrarse y puede reconocerse. Cuando en la tarde caldeada, solo en tu gabinete, con los ojos extraños y la interrogación en la boca, quisieras preguntar por algo de tu imagen, no, no te busques en el espejo, en el extinto diálogo en que no te oyes, baja, baja despacio y búscate entre los otros, tú estás entre ellos. Oh, desnúdate, fúndate, reconocete. Muchas gracias.